Una nueva ronda por las noticias de Bogotá y Cundinamarca. Las autoridades rescataron a dos menores que estaban solos en un apartamento de Soacha. Miguel Ángel. Mire, ocurre en el sector de Compartir. Estos dos menores tenían una condición de discapacidad y fueron alertados por parte de los ciudadanos quienes indicaron a las autoridades que estos dos niños de 10 y 12 años se encontraban gritando desde las ventanas pidiendo ayuda, pues tenían hambre. Allí llegó el personal de bomberos del sector, policía de infancia y adolescencia. Fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y rescatados por parte de las autoridades. Lo que encontraron dentro del apartamento está aquí en el siguiente informe. Algo preocupante para nuestros niños. Con herramientas para abrir puertas llegaron los bomberos del municipio de Soacha a un apartamento del sector de Compartir por dos niños que se encontraban pidiendo ayuda a causa del hambre. Llevaban aproximadamente 24 horas en estado de abandono sin la tutela o el cuidado de un adulto responsable. Cuando la policía de Soacha y bomberos ingresaron al apartamento del piso 12 se percataron que en el lugar no había muebles, los colchones estaban en el suelo, no había comida y el lugar no contaba con baños. Los niños decían que querían salir, que llevaban mucho tiempo ahí encerrados, que tenían muchas ganas de ir al baño. Durante 2023 la policía del municipio ha atendido 42 casos relacionados al abandono de menores de edad. Y Jason está...